Las soluciones a estos problemas se resumen en tres puntos, señora Ministra. En primer lugar, construir un nuevo sistema de abastecimiento a partir de fuentes estables que soporten la demanda actual y futura de la ciudad, en lo que hemos denominado la solución definitiva al desabastecimiento de agua. Como segundo, emprender un plan maestro de acueducto que permita la renovación de la red existente, el control de pérdidas, la sectorización para mejor operación del sistema y el aumento de la presión de suministro. Y finalmente, el aumento de la cobertura para favorecer a cerca de 130.000 samarios pobres y excluidos. Para la solución definitiva del desabastecimiento, hemos recorrido un largo camino desde que el señor gobernador era el alcalde de la ciudad, que fue el primero que emprendió esta lucha, sacando a Metro Agua de la ciudad, sacando la ciudad también de la ley 550. Y tras haber diseñado la solución, tomando como fuente el río Magdalena, que hoy tiene una medida cautelar impulsada por un procurador ambiental que tuvo un claro trasfondo político. La de los ríos Toribio y Córdoba, que no recibió el apoyo del gobierno nacional en su momento, después de haber cancelado las vigencias futuras por parte de un alcalde que impusieron de manera ilegítima. Y además, no haber recibido la viabilidad financiera de la APP para el agua, con la cual hubiésemos solucionado este problema. En ese camino, hoy contamos con los diseños a partir de una nueva fuente, que vamos a recibir muy pronto los diseños finales, a partir de una gestión que hizo el gobernador del Magdalena, y quien les habla con la empresa Zenit, quienes fueron los que financiaron el diseño de estas nuevas fuentes. De ahí aspiramos a tomar 2.400 litros por segundo para suplir el déficit en los próximos 25 años. Se proyectan dos captaciones tipo galerías filtrantes, 8.5 kilómetros de impulsión en tubería de 600 milímetros y 33.48 kilómetros de tubería, dos estaciones de bombeo en Muritaca y Huachaca, y dos estaciones de rebombeo para la impulsión de agua hasta un tanque de carga. Toda esta infraestructura en la troncal del Caribe, en los próximos minutos, pues, este detalle más técnico, la consultoría lo estará ya especificando. Y se construirá una planta de tratamiento convencional en el sector del Curbal, con tres tanques de almacenamiento en los sectores de Mamancana, Simón Bolívar y el Cisne. Las necesidades de inversión de la solución definitiva del abastecimiento de Santa Marta, obviamente sobrepasan las posibilidades de financiación tanto de la Gobernación del Magdalena como de la Alcaldía de Santa Marta, por tanto, es absolutamente necesaria la concurrencia de la nación. Con el nuevo gobierno nacional, inicia un nuevo capítulo de esperanza para lograr dotar a la ciudad de la solución que todos esperamos. Es necesario cerrar el capítulo del bloqueo a que fuimos sometidos en el cuatrienio pasado, en el cual no se invirtió un solo peso, señora ministra, ni en materia de acueducto, ni en materia de alcantarillado en la ciudad. Intervinieron la ESMAR en noviembre del año pasado, y eso fue claramente para asegurarse de frenar el avance que veníamos teniendo. Esto impactó negativamente al distrito, de tal forma que, en este momento, por ejemplo, hay 23 proyectos inmobiliarios detenidos, esperando la viabilidad para poder construir. Esto representa 5.263 unidades habitacionales, el 51% de ellas en fase de construcción, que generarían 25.000 empleos entre directos e indirectos. Pero resistimos, y aquí estamos, con una nueva propuesta, con una esperanza absoluta puesta en el nuevo gobierno, en el ministerio que usted preside, porque sabemos que usted nos ayudará, y el señor presidente, en la solución que necesita la ciudad.